Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador 1210 AM. ¿Quién es? ¿Qué hace? Para conocer los personajes de la cultura y la vida misma, conozcamos una historia de vida. Estamos como queremos. Cada parte del presente es todo lo que tenemos. Estamos como queremos. Mirar atrás más el pasado es entender lo nuevo. Estamos como queremos. Cada parte del presente es todo lo que tenemos. Estamos como queremos. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio Libertador. Desde Vergara para el mundo, como siempre decimos, a través del www.ellibertador.com.uy. Hoy, historias de vida, como todos los miércoles, para seguir conociendo los personajes, ya sea de la cultura, de la pintura, de la escritura. Bueno, distintos personajes. Tú eres deportista, por supuesto, también. Aquí en punto de partida, las vías de comunicación 091-99-1210, 091-99-1210, más 598 si estás fuera del país. Y bueno, también podés seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde colgamos todos los contenidos y ahí podés ver nuestros rostros, nuestras caras en YouTube, por supuesto, donde están todos, pero absolutamente todos los videos de punto de partida, las distintas entrevistas y las columnas, por supuesto. Hoy, como ya les dije, historia de vida de un personaje que ya estuvo con nosotros hace un tiempo atrás. Ya el otro día le estamos recordando dos años, dos años atrás que estuvo con nosotros. Estábamos, creo que en pandemia, seguramente, sí, era junio del 2020. Estamos en pandemia, su nombre es Lorena Gadea, artista plástica, personal trainer, bueno, entre otra cantidad de cosas que ella hace. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, ¿qué tal, Carlos? Bueno, muchas gracias por recibirme nuevamente, gracias por la invitación. Y bueno, siempre voy a decirte que una de las notas más lindas, sin desmerecer a los otros programas, ¿no? Que también estoy muy agradecida. Fue la nota esa, hace dos años. Fue muy emotiva, muy linda, muy natural. Y estoy más que contenta de volver al programa nuevamente. Muchas gracias. Bueno, Lorena, a ver, contanos un poquito cómo atravesaste esta pandemia. Fue dura, ¿no? Fue complicadísima, sí, con ese reinventarnos. Reinventarnos. Fue muy complicada, sí. Y sí, y fueron como dos años en los cuales siento que fue como que quedé como paralizada, ¿no? Como que quedó, esos dos años quedaron como un antes y un después también. Y bueno, haciendo un poco de todo, el reinventarnos, que nos pasó mucho, ¿no? Complicado. Bueno, vos que sos también personal trainer, ¿no? También eso te afectó mucho. Exactamente, me afectó, me afectó. Fue una de las primeras afectadas por trabajar también con adulto mayor, como te había comentado la vez pasada, que uno de mis fuertes es trabajar con el adulto mayor en residenciales. De los cuales simplemente se me sumó en el día de hoy uno solo. El resto no volvieron. Claro. Este, ahora, bueno, tengo nuevos residenciales, pero los que estaban antes, no, eran más chiquitos y bueno, está. Este, los sufrieron, supongo yo también, este, el tema de la pandemia, ¿no? Todavía no se han recuperado. Bueno, sí, bueno, y también, o sea, el hecho de que tampoco se podía hacer mucha actividad física también, ¿no? Es que no, nada. Mis dos facetas más fuertes, o sea, quedaron ahí, este, inmóvil. Hace esos dos años fue complicado. Este, igual de todas formas, este, todos creo que la luchamos, hicimos un poco de todo. Yo, este, me reinventé, me hice carpintera, hice cosas, este, con cargones, hice un poco de todo, ¿eh? Siempre vinculado al arte. Todo vinculado al arte porque era lo que, estando tantas horas en casa, era lo que más, este, podía hacer en el reinventar, ¿no? Claro. Este, y ahí hice todo, reciclaje de cosas, macetas con piedritas, hice de todo. Es más, le puse un nombre a todo eso que le hice, este, la gatita. La gatita, es verdad. Sí, hice un lobo y todo, la gatita, la gatita, y ahí quedó. ¿No seguís con eso ahora? Eh, no, no, ahora estoy, como se empezó a activar toda mi parte, este, como profesora, estoy ahora tratando de recuperar mis horarios, ¿no? De trabajo, entonces estoy enfocada en eso ahora que se está moviendo, ¿no? Y, ¿cómo fue ese proceso en el arte? Aparte, vos me contabas el otro día, conversando, que también te cambió hasta el sueño. Me cambió hasta el sueño, sí, ¿por qué? O sea, no es que le cambió el sueño por un tiempo, todavía sí. Todavía sigo. Claro, este, es más, cuando me dijiste el horario para venir a hacer la nota, me parecía madrugar. Son las 10 de la mañana, señores. Son las 10 de la mañana, digo yo, ¿y tan temprano? No, este, porque claro, y además ahora las clases las tiro desde las 10, poné, le tengo un residencial, el que se reincorporó, o si no, a partir de las 11 en adelante. Y antes yo me acuerdo que la primera clase la tenía 8 y media, este, y me despertaba a las 7, y me dormía a las 11 de la noche, este, como tarde. Vale, ahora son las 3 de la mañana y parezco un murciélago dando vueltas por la casa con el pincón en la mano, entrenando a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y eso es temprano. Claro. Este, porque está, eso es lo que hizo el tema del estar encerrados, ¿no? Era domingo todos los días, o sea, no había que levantarse temprano. Este, eso es lo malo. Me gustaría volver a la rutina del horario porque, o sea, no es bueno estar así, o sea, estoy cansada a veces en el día, ahora que se está volviendo toda la normalidad, ¿no? Claro, volver al ritmo de todas las personas te cuesta más, mantener el ritmo con las otras personas. Me cuesta más, sí, horrible, o sea, y eso, este, también, este, arrastra también, bueno, mi hijo también, o sea, yo mirando la hora, vamos a acostarme temprano, temprano a una de la mañana, tenés que ir al liceo, Joaquín. Este, claro, pero pobre, fueron dos años, y eso le, supongo yo que le pasó a mucha gente, porque yo me he conectado a las redes y veía a las 3 de la mañana todo, todos, este, los globitos en verde, o sea, había mucha gente despierta, o sea, nos pasó a todos, supongo yo, a la mayoría, que nos afectó el tema del COVID. Y bueno, y en estos dos años también, bueno, desde aquella época, desde aquel primer encuentro que tuvimos en el 2020, ahora también no dejaste de pintar, ¿no dejaste de pintar? No, no, eso nunca, o sea, voy a morir con el pincel en la mano, no, nunca voy a dejar de pintar, es más, es, se magnificó, pinté más, porque, o sea, canalizaba todo ese tiempo, lo canalizaba con la pintura, o sea, no solamente pintaba los cuadros, o sea, si tenía un pote de pintura negra, cualquier cosa que tuviera en negro, le daba, el pincel lo retocaba, todo pinté, me faltaba pintar, no sé, cualquier cosa, pintaba las paredes, hacía, estaba todo el tiempo como pensando algo con los pinceles, o sea, esos dos años me sentí más artista en plástica que nunca, sin dudas. ¿Y cómo, y la inspiración cambió? ¿En esos dos años? ¿La forma de pintar? Sí, puede ser, sí, puede ser, sí, porque es todo, o sea, yo cuelco todo lo emocional, ¿no? Y puede ser que sí, porque influyó, influyó el tema de la cabeza, viste, que uno, si bien yo, en el momento que estoy pintando, es un momento de placer, de, de, como, de transportarme, como digo yo, es a otro mundo, al salir de la realidad, que me hace bien, este, psicológicamente, no es como un momento lindo, agradable, donde me siento feliz, la cabeza en ese momento, obviamente, te, te empieza a maquinar el tema del trabajo, y todo, ¿no? Y supongo que sí, influyó, y lo noto, ponerle los cuadros, puede ser que haya mucho más colores negros, más, este, están líneas más gruesas, más negras, sí, si bien los colores son intensos, porque está, ya es parte de mi personalidad, que soy, intensamente intensa, tenés mucho color, sí, tenés muchísimo color, tenés mucho color, pero vas a notar, capaz que están muy delineados en negro, puede ser. Y eso, ¿a qué pensás que se debe? Y si me trato de autoanalizar, digo yo, por la situación, o sea, supongo yo, no sé, la preocupación, no sé, en ese momento, que uno tiende al negro, es un color como, tiende a lo, a lo más, este, más tristón, ¿no? No sé, en las obras, que los colores claros son como más puros. Sí, vos igual, ya me habías contado la vez pasada, me acuerdo, que era mucho de pintar en la noche también, que te gustaba. Claro, es en la noche, es como el, es el horario del artista, ¿no? Dicen que los artistas están en la noche, sí, pero no tan tarde, esto era hasta salir el sol. Claro, claro. Bueno, y contanos un poquito más acerca de, bueno, de estas nuevas propuestas que has tenido de trabajo, también, no solamente estás trabajando con adultos mayores ahora. Estoy trabajando también con, estoy en una clínica psiquiátrica. No, no está internada ella. No, todavía no, pero en cualquier momento, en cualquier momento, y la verdad, este, yo me siento parte de una más, es la idea también para que ellos se sientan cómodos, estoy muy feliz, es, es nuevo, para mí, es muy, muy, este. ¿Cómo te llega el desafío ese? A través del otro residencial, que están vinculados, y bueno, tal, al ver mi trabajo, me preguntaron si quería dar clases con ellos, y bueno, el tema de acá, que no son abuelos, son de todas las edades, y bueno, tal, es muy divertido, es nuevo, me gusta, y me gustaría estar en otros lados también trabajando, porque me parece que es muy lo mío, me llevo bien. Dicen que entre locos nos entendemos, y bueno, está, y está lindo, está lindo. Vos interactuás mucho con ellos, ¿no? En ese juego que decís vos de, estamos locos. Y ellos, claro, me miran y, o sea, para ellos, les parece que enseguida agarramos feeling, buen feeling, porque para, de verdad, yo lo hago muy natural, o sea, no lo estoy fingiendo, yo soy, de hacer chistes, de tener esa faceta media rara, media artística, y ellos tienen ese lado, o sea, yo les digo, a mí no me cae bien la gente normal, a mí tampoco, dicen, porque nosotros somos anormales. Sí, bueno, estamos todos anormales, y los festejamos contentos, o sea, está lindo, está lindo. Entonces, si ves el trasfondo, porque hay un chico de 19, 20, o sea, de 30 años, si ves atrás, o sea, mirás, es triste. Cada uno tiene diferentes patologías, las voy conociendo de a poco, me voy trabajando con ellos, que me van contando. Pero, tal, la idea es, más que nada, reírnos, hacer movimientos, hacer actividad física, contenerlos de ese lado, me parece un poquito el tiempo, estoy haciendo dos veces por semana, pero, contenerlos de ese lado, pero en el transcurso, ponele, cuando vamos, estamos yendo a una plaza, todos juntos, cuando vamos caminando, ahí me cuentan cosas, y da un poquito de cosas, decir, por el de atrás. Y cuando los ves ahí, en ese momento, que están riendo y todo eso, y que no, o sea, no manifiestan esa patología que tienen, porque hay mucha gente depresiva también y todo, decís, bueno, está bueno, el trabajo va bien encaminado, es linda, es una linda misión. ¿Y cómo trabajas esa rutina? Porque no debes ser igual, y están trabajando con distintas edades también. Voy aprendiendo con ellos, la verdad, o sea, porque, o sea, para esto no estaba capacitada, me llevo mucho por mi sentido común, y voy aprendiendo con ellos, de lo que les va gustando, de cada uno, intento, porque como es un grupo de diferentes edades, y son todos distintos, intento poder cubrirlos a todos, ¿no? Que es difícil. Ahora, como recién estoy arrancando, me deja un poco estresada, estar mirando para todos lados, de tratar de estar con todos. El lunes se ve una pelota, y está, intentamos entre todo interactuar con la pelota, pero bueno, está, es bueno, se metió para arriba de los árboles, nosotros se me va para la plaza de Seren y estamos, se me va para dentro de la fuente, entonces estamos muy deslocos, o sea, entonces, en ese momento, claro, yo lo tomo como un juego, y vamos, venga acá, no te me tires ahí, no te me hayas ahogado, pero bueno, está, después me voy riendo de las cosas que pasan, pero está, intento que las cosas funcionen bien, y que no, que no pase nada, ¿no? Porque estoy con ellos y es mi responsabilidad, ¿no? También tenés que aprender a, digamos, a interpretar bien el lenguaje, como que contabas una anécdota de una pared. Claro. Contalo, porque es muy interesante lo que contás. Claro, la primer clase que tuvimos, estábamos estirando gemelos, y bueno, está, y la forma de estirar gemelos, una de las formas es apoyando las manos en una pared, y tratando de una pierna atrás, la otra adelante, empujando, ¿no? Y llevando el piecito para atrás, intentando buscarle la parte de la pantorrilla para estirar. Y el espacio es muy reducido, por eso tratamos de hacer el aire libre. Y entonces, yo le decía, bueno, empujen, empujen todos, vamos, capaz que tiramos la pared, y bueno, tal, agrandamos el lugar. Y empezaron todos a empujar la pared, pero ¿en serio? Y dice uno, esto no funciona, voy a traer un martillo. Y se iba a buscar un martillo para darle a la pared, y yo, no, 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 era broma, era broma. Entonces, cada cosita que yo digo, tengo que tener cuidado, porque ellos lo toman como algo que es de verdad, o sea, tiremos la pared. Claro, ahí estás aprendiendo también, ¿no? Y sí, bueno, un poquito con los abuelos me pasa que cuando, me decían a Zenil, que me decían cuando yo llegaba, oh, la mamá, llegaste, y le seguía la corriente. O sea, porque si no, los descoloco, los asustos, y yo le digo, no, no soy, soy la profe. O sea, es por un tema de sentido común, de que se sientan bien, de no ponerlos en el, no enfocarlos en lo que le preocupa, o él dice, o sea, para no asustarlos, no es mi madre, o sea, no, no soy la mamá. O sea, entonces, le sigo la corriente para que se sientan felices. Bueno, vos decías que, la última vez que nos vimos, que extrañabas muchísimo a los abuelos. ¿Cómo procesaste eso durante estos dos años? Bueno, no, los sigo extrañando porque, ya te digo, hay cinco residenciales que todavía no pude, no pude volver, y bueno, está, y tengo ahí la foto, los videos, y te da la nostalgia de qué será de ellos, cómo estarán, y tal, me gustaría verlos, volver a la casa, que aparte me sentía muy cómoda, más de nueve años trabajando con los abuelos en esas casas, fueron, yo arranqué prácticamente con los residenciales, y fui viendo, ¿no? Fueron pasando abuelos, porque, bueno, se van yendo, abuelo tras abuelo, y tal, se extraña, me gustaría, este, tener más residenciales, porque me hace bien, yo sé que le hago bien a ellos, ¿te gusta trabajar con el doctor? Me encanta, me encanta, me siento bien, me siento, siento que estoy haciendo algo lindo, y que ellos, también, este, les hace bien, es gratificante, es un trabajo muy gratificante, y esto nuevo también, es muy gratificante, te llena el alma, de verdad, te alimentan, a mí me dicen, a mí me dicen, ay, qué lindo eso que haces, qué genia, o sea, yo no lo siento, si siento que ellos me dan tanto, que estoy agradecida a la vida de tener lo que tengo, de verdad, de poder trabajar en lo que trabajo, sentirme tan feliz, en lo que hago, ir contenta, y disfrutarlo tanto, porque, viste, es un trabajo totalmente descontracturado, o sea, de verdad, es espiritual, te alimenta el alma en todo sentido. Bueno, doy fe de eso, antes de concretar la entrevista, estábamos hablando para que viniera, me cuentas de que iba a comenzar esto, y estaba, del primer día estaba emocionada, estabas muy emocionada. Ay, viste, salí de ahí, sí, estaba muy contenta, muy feliz, de verdad que sí, y bueno, lo notaste, muy natural, o sea, sí, agradecida a la vida, ¿no?, de poder tener esta oportunidad, y no había pensado yo en los centros psiquiátricos, y además, me va bien, mi hijo me dijo, cuando le conté contenta de él también, Juaco, voy a empezar a entrar en lugar, y ya de paso te quedás ahí, mamá, en broma, ¿no?, le digo, ay Juaco, qué malo que sos, y bueno, en cualquier momento va a ser un lugarcito. Bueno, en este tiempo también, has crecido también como artista, ¿no?, como artista plástica, también te han invitado de varios lugares, de televisión, de entrevistas. bueno, otro lugar diferente, ¿no?, o sea, que salió de la nada, o sea, las invitaciones surgieron mágicamente, ¿no?, no es algo que yo las haya buscado, o sea, aparecieron y está, agradecida, y está, eso me alimenta también, me da ilusión, me dan ganas de seguir haciendo más y más, y más, y o sea, yo este vuelo con mi mente, qué lindo, y mirá, y ahora voy a estar acá, allá, cada lugar que he estado, para mí es llegar a la cima, ¿no?, o sea, digo, es como tocar el cielo, ya está, y cada vez que hay otra cosa nueva, y había más, y había más, y bueno, espero que sí que haya más, y si no, bueno, es feliz, hasta lo que me ha tocado, la verdad que agradecida. Bueno, vos no sabes mucho de planificar a largo plazo, tampoco, ¿no? No sabemos mucho, hoy estamos acá, y mañana no, no sabemos, lo que sí puedo decirte, que lo tengo en mi mente, es el día de mañana, este, lo que pasa es que no sabemos cuándo nos vamos, pero la mayoría de las, de las obras donarlas, es lo que quiero, fue una idea que se me ocurrió, a través de mi hijo, que me dijo, mamá, y cuando, día de mañana que no esté más, es lo que me preguntó, ¿dónde voy a meter tantas obras? Y dije, y pensé, dije, pobrecito, cargar con todas las obras, y yo que le digo, que son parte de mí, que es un órgano, cada obra, es un pulmón, es una extensión de mí, o sea, obviamente, Joaquín, no iba a deshazarse de ellas, ¿no? Y entonces dije, la voy a donar, o sea, dejar, si yo quiero dejar algo de mí, como artista, me gustaría, si la reciben bien, acá te voy a donar una, o sea, esperá, yo también quiero estar acá, de los colores. Por supuesto, por supuesto. No lo tenía planeado acá, pero ahora sí. ¿Y los residenciales? Y en los residenciales también, sobre todo, este, en el residencial que me, que estuvo durante la pandemia también, ese residencial iba y venía, cuando aparecía un caso de COVID, o sea, siempre estuvo durante la pandemia, o sea, paralizábamos un mes, hasta que se recuperara todo, y ahí regresaba todo, toda vestida, ¿no? Toda, pedadosamente vestida como un astronauta, con triple mascarilla, todo el traje, tengo videos, pero siempre estuvieron ahí apoyándome, y queriendo que vaya, ¿no? Porque, reconoce también que la falta de actividad, eso, anímicamente al abuelo, si no lo mató la pandemia, lo mató lo anímico, este, porque se entristecen, se bajonean, se tiran para abajo, y todos sabemos que lo anímico es fundamental, para tener salud, no solamente es el movimiento, y, ellos, ellos continuaron, lo que pasa que tal, es un residencial grande, muchos abuelos, los residenciales chicos, bueno, por ejemplo, este residencial me comentaba, los gastos, el tema de también las familias que no pagan la cuota, o sea, se les complicó, más las muertes, ¿no? que hubieron, debido al COVID, ¿no? claro, y bueno, y seguís teniendo el espacio en tu casa, vos pintás ahí, está todo justo, que tengo todo mezclado ahí, entre mancuernos y pinceles, me gustaría en algún momento, obtener este, mi atelier, y por el otro lado, el tema de mis instrumentos de tortura, bueno, pero vos salís de la gimnasia, la pintura como si nada, como si nada, estoy haciendo barras, estoy haciendo tocadas, y al rato me ves con el pincel, entre descanso y descanso, el tema es que a veces ese descanso se esplaya tanto, porque yo digo, son unos minutitos, cuando quiero ver, pasa una hora, y ya me enfrié, sí, me tira más el pincel últimamente, sí, te, 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 te llaman, o sea, te llaman mucho retocar las obras, o, o sobre cosas nuevas, y, me, me he estado retocando más que cosas nuevas, este, bueno, hay algunas, hay como cinco, que son del 2021, ¿no? nuevas que te pasé, sí, todavía es como que, no, no he agarrado algo nuevo, no, estoy haciendo una de un puzzle, bueno, que la viste, que está ahí, todavía ni saben que, no hay nada en este momento, pero sí, este, es como que quiero dejar pronta las, las que retoqué, que no sé por qué, y arrancar después con algo nuevo. Bueno, muy bien, y, ¿qué tenés planeado entonces para, para lo que se viene, para esta nueva etapa? Es que, como que no tengo mucho plan, este, mi plan es, bueno, con respecto a mi, a mi trabajo como profe, este, darle más, y a este trabajo nuevo, poder, este, incorporar más, este, lugares, porque, como dije, voy aprendiendo de ellos, cuando tenga más experiencia, y, y me sienta que estoy más preparada todavía, me gustaría poder, este, brindar mis servicios también en, en estos centros, este, además de los residenciales, ni que hablar, ¿no? Y después como, como artista plástica, como siempre, como siempre fue, que, la vida me sorprenda, que la vida me, me regale, esas, estas pequeñas cositas, tanto una nota, una exposición, un evento, me, me sorprenda la vida, me regale esos momentos, este, sin buscarlos, que, eso es lo mágico. Bueno, también te gusta la fotografía. Sí, bueno, estudié, soy fotógrafa también, o sea, estudié fotografía, si bien no me considero así, porque no lo ejerzo, este, también modelás, a veces, es lo que, es lo que parece, pero no, en realidad, pero tenés fotos, sí, sí, es como, es toda la parte artística, y llevo adentro, ¿no? Yo soy un arte andando, que cuando cocino, haga lo que haga, este, sale de mi, mi parte artística, es más, me pasó, este, me pasa, que cuando me voy, de la casa del residencial, del hogar, yo cuando me voy, saludo, chau, nos vemos, y aplauden, y yo saludo así, y al director del lugar, me mira, se ríe, y le digo, yo no puedo evitar, mi lado artístico, ¿no? Como saludando, que si fuera una diva, chau, los quiero, y así, todo como efusiva, y es mi lado artístico, no es normal, que alguien, después de la clase, se supone que está, nos vemos, chau, gracias, yo me voy así, como si fuera un público, claro, pero los abuelos, lo disfrutan igual, lo disfrutan, bueno, y ya se adaptaron a mí, lo ven normal, es más, aplauden, entonces, yo encima, me alientan, aplaudiendo, y yo sé lo que estoy, en un escenario, es que es, y cuando me doy cuenta, porque también me autoanalizo, me miro, porque tal, los demás me hacen verlo, porque si yo miro para el costado, se está riendo, y yo de que se ríe, y hace así, y es de mi forma, entonces, claro, me doy cuenta, es mi lado artístico, lo llevo conmigo, es natural, nací con él, este, y van, bueno, los mezclo, en mi vida, ¿no? ¿cómo te encuentran, en las redes sociales, tanto, por si quieren una pintura, para ver tus pinturas, y para contactarse contigo, o capaz que haya un residencial, y te quiere contactar. bien, me encuentran por, en Instagram, por loena gadea14, ¿ah? Y en, por el lado de mi profesión, como, como profesora, tanto como personalizados, como los residenciales, o como centros de salud, como ahora que estoy haciendo, este, en activate, activate evolución, activate guión bajo evolución, son mis dos Instagram, y si no, en Facebook, Lorena Gadea, ahí tengo mi arte de amar, por un lado, y por el otro, en la otra página, activate. Muy bien, bueno, Lorena, muchísimas gracias por habernos acompañado, y bueno, en el futuro, bueno, te estaremos esperando de vuelta, para que cuentes lo que, lo que surge, me encantaría, a capaz que, un año, o dos años, esto nunca se sabe, esto lo veremos, veremos que transcurre, espero tener, más cosas para contarte, y conversar contigo, quería mandar un saludo, por favor, dejame mandar a mi hijo, siempre, por supuesto, le quiero mandar un beso enorme, siempre le dedico todo a él, porque él es el amor de mi vida, y el día de mañana, quien no esté, pero que guarde todos los videos, le muestre a mis nietos, y diga orgulloso que, esa es mi mamá, este, me emociona eso, bueno, nada, ni que hablar, a mis abuelos, a mis alumnos, a mi familia, pero quiero hacer un saludo especial, de esta vez, es nuevo esto, porque nunca, este, mando saludos así, o sea, que es realmente nuevo, a mi novio, que me ha acompañado, en todo este proceso también, o sea, que ha tenido, me ha aguantado, o sea, tiene ahí, este, un gran compañero, y estoy, la verdad que estoy muy, muy contenta, de la relación que tengo, feliz, y eso alimenta también, y ayuda también, a seguir adelante, este, así que un beso para él, y bueno, y que hablar a sus hijas también. Bueno, muy bien, bueno, gracias a ustedes, por invitarme, Carlos. es todo lo que tenemos, estamos como queremos, mirar atrás, no es el pasado, es entender lo nuevo, estamos como queremos, cada parte del presente, es todo lo que tenemos, estamos como queremos, mirar atrás, no es el pasado, es entender lo nuevo. Gracias por ver el video.